hola y bienvenidos quieres ver cómo preparo estas deliciosas alitas lemon pepper quédate aquí que empezamos ya bueno vamos a cortar las alitas y pues donde yo las compro pues vienen así viene el ala entera esta parte no la vamos a ocupar entonces vamos a estar cortando y éste la vamos a desechar entonces queda este que es el flat y el otro que es el drumstick verdad entonces así queda aquí vamos también a hacerle lo mismo la parte de la alita que no ocupamos la vamos a desechar queda de esta manera y así queda ok ahora vamos a estar poniendo aquí las alitas en el chorro del agua y le vamos a dar una buena enjuagada y tiene que estar limpio ya que estén bien claraditas las vamos a estar sacando y escurriendo muy bien las alitas las vamos a secar con papel absorbente y vamos a continuar con nuestra receta ahora ya que la saque del agua ya ven que las puse en este colador ahora las voy a poner en esta rejilla si no tienes una rejilla las puedes dejar en el colador y ahí nada más con una toalla absorbente así como yo le estoy haciendo las vamos a secar mira te muestro los pocos ingredientes que voy a estar usando para nuestra deliciosa receta de alitas de pimienta con limón o lemon pepper tengo aquí la especie lemon pepper si tú no la consigues no hay ningún problema usa únicamente pimienta y le añades el limón fresco que yo también de todas maneras se lo voy a estar añadiendo tenemos aquí también perejil tengo ajo con perejil a pimienta de cayana y tenemos también paprika mantequilla mantequilla y para meter nuestras alitas a la air fryer le voy a estar poniendo este sazonador que se llama lorries y también un poquito de baking powder o polvo para hornear pero como siempre la receta completa aquí abajito en la cajita de descripción bueno pues en este recipiente vamos a estar poniendo nuestras alitas que ya las lavamos y las secamos perfectamente entonces las voy a estar sazonando con el sazonador que tú gustes pero yo voy a estar usando este no mucho porque contiene mucha sal ok esta muy bien ahora vamos a estar poniendo vamos a estar poniendo dependiendo la cantidad que vayas a hacer de alitas yo voy a estar poniéndole dos cucharadas copeteadas ahora únicamente vamos a estar distribuyendo bien todos los ingredientes que pusimos ahorita es muy importante que se distribuyen muy bien ok ahí esta perfectamente muy bien mira ya pusimos nuestra air fryer a 400 grados por 25 minutos mas o menos cuando vayan unos 15 minutos las vamos a estar volteando pero la mayoria de las air fryers te indica cuando voltearlas mira ya empece a poner mis alitas no queremos saturar el cajoncito entonces lo podemos hacer en diferentes tandas ok 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 entonces mira ahi esta ahi esta esta ponemos esta ahi ahi esta esta si me caben bastantitas eh nada mas no hay que saturar esto ok mira ahi esta mira ahi esta entonces ahorita ya nada mas vamos a cerrar y como te digo cuando vayan como unos 15 minutos les vamos a estar dando la vuelta pero tambien tu air fryer te indica cuando darle la vuelta bueno en lo que se cocina nuestras alitas en la air fryer por otro lado en esta ollita vamos a empezar a hacer la salsa de limon con pimienta y para eso vamos a estar poniendo nuestra mantequilla voy a estar cocinando a una temperatura baja para que la mantequilla no se nos vaya a quemar entonces ahi esta la mantequilla una cucharada de este miren del ajo con perejil la pimienta de cayana es al gusto porque es un poco enchilosita entonces yo unicamente le voy a poner una cucharada pero eso es al gusto entonces tambien vamos a estar poniendo una cucharada de perejil es perejil seco voy a estar poniendo mi especie de limon con pimienta que como te digo si no la consigues unicamente añade tu pimienta y de todas maneras le vamos a estar añadiendo el jugo de limon y tambien si lo quieres que sepa un poco mas fuerte al limon le puedes añadir la piel de limon entonces de esta le voy a estar añadiendo dos esta tambien vamos a estar revolviendo tambien vamos a estar añadiendo lo que es la paprika o el pimenton que le da muy buen sabor a la comida tambien ahi esta esto no es picoso ok entonces le vamos a dar vuelta y ahora y ahora le voy a estar añadiendo el jugo de limon esto es unicamente un limon pero es como te digo es dependiendo la cantidad de alitas que vayas a preparar pero por lo pronto le voy a estar añadiendo el jugo de un limon y ahora si nuestra salpa ya esta lista unicamente vamos a dejar un par de minutitos mas y ya va a estar lista mira antes de darle la vuelta le vamos a estar poniendo spray en aerosol mira ya la abrimos aqui y ya les estamos dando la vuelta ya estan doraditas del otro lado entonces ahora únicamente estas de arriba les voy a estar dando la vuelta ahi esta esta tambien listo entonces ahora únicamente vamos a estar echando el spray a ver esperen y otra vez la regresamos miren ya salieron estas de la freidora de aire y tengo las otras ahorita cocinandose les voy a enseñar como quedan de doraditas miren oyen quedan super super doraditas bueno aqui tenemos estas ahorita les vamos a estar vaciando la salsa de limon con pimienta la salsa de chile si esta un poco enchilosa ya eso es al gusto ok entonces miren se me esta haciendo agua en la boca jaja lo pueden hacer lo pueden hacer ustedes de esta manera o si tienen una brochita yo tengo una brochita eh la acabo de comprar pero pues no esta en el cajón ustedes ya saben se me pierden las cosas miren 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 que deliciosas quedaron miren miren nada mas las voy a estar poniendo en un plato bonito y ahorita se las voy a estar presentando bueno pues miren asi las vamos a estar presentando yo las voy a estar exprimiendo todavia uh se me esta haciendo agua en la boca este limoncito aqui encinita miren miren mas que delicia bueno mi gente hermosa miren asi quedaron las alitas de lemon pepper o de limon con pimienta yo las acompañe ya saben con bastoncitos de apio y zanahoria por supuesto que me prepare mi aderezo ranch o si quieren usar el de botella pues esta muy bien y como me sobraron unas simplemente le puse ya saben la salsa bufalo con mantequilla siempre tienen que ponerle mantequilla y para tener como que variedad verdad espero que les haya gustado mucho esta receta realmente quedan bien deliciosas y super facil de hacer este perfectas para el dia del padre eh para que se las preparen a su esposo su papá su hermano etc espero que les haya gustado mucho esta receta si eso es asi por favor regalame su like compartan mi video para que otras personas se enteren lo que yo estoy cocinando en este canal y se me esta haciendo agua la boca jaja jaja y este y simplemente será hasta la proxima bye 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 guau no sorry prensa